La vida no ha sido tan especial Tanto me esforzo para estar contento Para estar contento ¿Cómo le hago para olvidar? Cierro los ojos y brilla tu recuerdo Brilla tu recuerdo Quédate aquí y ya no te vayas Puedo morir en si te en mi lado no estás Ya no puedo aguantar Quiero sentir en que todo me llama Para seguir en esta triste soledad Ya no puedo esperar Ya arriba voy Y ya no me quiero bajar Helado estoy Solo quiero calentar Y se me ven Por las calles se los voy a llevar Pronto me iré Solo te quería encontrar Ay, chiquita Ay, chiquita Ay, chiquita Ay, chiquita